los bucaram una familia que ha querido ejercer la política en ecuador pero siempre se han visto salpicados por hechos de corrupción pero antes de recapitular uno a uno sus escándalos que los han llevado hasta la cárcel te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto y puedo garantizar que volverá ese grito de tú me das tu voto yo te doy una escuela la familia tiene su historia el papá abdala bocaram ortiz fue presidente de ecuador pero su papel fue deplorable el internacionalista nicolás villa quien es profesor de gobierno y relaciones internacionales de la universidad santo tomás de bogotá asegura que su papel como mandatario fue nada menos que vergonzoso el padre de jacobo bucaram abdala bucaram el presidente de ecuador en el año 96 y antes de que terminase el año ya había sido destituido debido a que recibió digamos una sentencia de destitución como presidente constitucional de ecuador donde se le declaraba como un incapaz mental desde ese momento bucaram padre perdió la credibilidad de sus seguidores en el país que gobernaba y la justicia lo quiso poner tras las rejas por lo que decidió huir a panamá donde se exilió durante 20 años luego regresó a su país gracias a que los juicios en su contra prescribieron después regresa a ecuador siempre siempre en un ambiente de corrupción de acusaciones penales criminales y demás sus hijos han seguido sus pasos no sólo buscarán padre quien actualmente paga prisión domiciliaria en guayaquil es señalado por delitos de corrupción también sus hijos han estado rodeados de ilegalidad se trata de jacobo michel y dan en colombia recordamos a uno de ellos la luz bucran quien primero fue solicitado por su padre cuando era presidente para que jugara en la selección nacional bajo el mando del técnico fernandario gómez y al recibir la negativa hubo un atentado sobre la vida del bolillo gómez el atentado como era de esperarse fue repudiado por los colombianos pero la historia no para aquí jacobo el mayor de los hijos de bucaram es algo así como la cereza del pastel este último tiene más de un delito encima javier letamendi periodista ecuatoriano asegura que cada día aumentan sus delitos este caso se origina por una supuesta red de corrupción que operó en los hospitales públicos de guayaquil y que significó la compra de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia entre mayo y abril de este mismo año y este no es el único caso con el que se le asocia se lo vinculó a otro proceso esta vez por delincuencia organizada en el consta su padre el expresidente abdelán este caso se origina por una muerte de un ciudadano israelí en agosto pasado en la cárcel de guayaquil el ciudadano israelí antes de morir dijo que había vendido pruebas rápidas jacobo bucaram en este hecho de corrupción también sonaron los nombres de sus hermanos michel idalo pues se dice sin haberse comprobado aún que aprovecharon la cuarentena para sacar provecho pero los delitos de jacobo bucaram puley suman más según javier letamendi quien ha hecho investigaciones periodísticas por varios años para agencias de noticias internacionales el otro hijo buscarán también está vinculado a un tercer delito por tráfico ilícito de bienes patrimoniales porque cuando la policía incursiona en su casa encontró tres estatuillas precolombinas de las que no pudo justificar y es así como jacobo bucaram puley fue capturado y llevado a la tacuna una prisión al sur de quito luego de ser expulsado de colombia en septiembre de 2020 pues según dicen las autoridades habría ingresado a este país ilegalmente curiosamente el expresidente abdala bucaram negó en su cuenta de twitter que su hijo hubiese sido capturado y expulsado de colombia donde se encuentra actualmente cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva nuestro defendido jacobo abdala bucaram puley pero cuando el hecho se hizo público tuvo que aceptarlo poniendo a su hijo como una víctima incluso otra publicación en la misma red social mostró al expresidente rogando porque el pueblo ecuatoriano le regalase empatía pero para más el drama lo hizo desde la camilla de un hospital en resumen los bucaram han logrado a pulso ganarse el repudio de quizás la mayoría de los ecuatorianos debido a sus escándalos de ilegalidad y corrupción para opinar acerca de este escándalo déjanos tu comentario abajo de este vídeo y recuerda suscribirte a nuestro canal para que puedas ver todos nuestros contenidos de impacto